Ahí ha traído el corazón en una y está a punto de entrar en el cajón. Está a puntito. Y si la puedo coger. Para que le veáis. Cuando entre. Estáis viendo ese palomo. Y si la cojo y... Y hago la faena bien. Para que se la saca del cajón. Ahora veis. La tenéis de venir aquí. Ahí la veis bien. La veis. El palomo ha hecho la faena bien. Ha traído una mensajera y es. Y si entra. Y déjalo a la cuerda. Estoy viendo el mensajero. El corofeno. Y acercándome poco a poco. La cuerda. La tengo un poco retirada. Lo veis. Está mirando. Porque me acerca un poco. Ahora me parece que está yendo bien el trabajo. Voy a cortar para coger. Voy a cortar para coger. Y así. El corofeno.